...del libro del Apocalipsis. Me fue dicho a mí, Juan, aquí están dos testigos míos. Estos son los dos olivos y los candelabros que están ante el Señor de la tierra. Y si alguien quiere hacerle daño, sale un fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguien quisiera hacerle daño, es necesario que muera de esa manera. Estos tienen el poder de cerrar el cielo, para que no caiga lluvia durante los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas siempre que quieran. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, contemplan sus cadáveres durante tres días y medio, y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Y los habitantes de la tierra se alegran por ellos, y se regocijan y se enviarán regalos unos a otros, porque los dos profetas fueron un tormento para los habitantes de la tierra. Y después de tres días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid aquí. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos se quedaron mirándolos. Bendito el Señor, mi roca Bendito el Señor, mi roca Que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea Bendito el Señor, mi roca Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo Mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos Bendito el Señor, mi roca Bendito el Señor, mi roca Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se le acercaron algunos de los saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de uno muere dejando mujer, y este no tiene hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia al hermano Eran pues siete hermanos El primero tomó mujer y murió sin hijos Lo mismo el siguiente También el tercero la tomó por mujer, y del mismo modo los siete murieron sin dejar hijos Por fin murió también la mujer Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esa mujer? Porque los siete la tuvieron como esposa Jesús les dijo Los hijos de este mundo toman mujer o marido Pero los que son dignos de tener parte en el otro mundo y en la resurrección de los muertos No tomarán marido ni mujer Ni tampoco podrán ya morir Pues son como ángeles e hijos de Dios Al ser hijos de la resurrección Más que los muertos resucitan También Moisés lo da a entender en el pasaje de la zarza Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Pues no es Dios de muertos, sino de vivos Porque para él, todos viven Entonces unos escribas le dijeron Maestro, bien has dicho Y ya no se atrevían a preguntar más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.